Hola, bienvenidos a su canal Clima Frío. Para las personas que no se han suscrito, los invito a que formen parte de nuestra comunidad. Hoy vamos a explicar cómo determinar si un capacitor está en buen estado o está deficiente. Lo vamos a hacer con un capacímetro, pero si usted no tiene un capacímetro, también le vamos a solucionar con la descarga y la carga del capacitor o con una inspección visual. Sin más, los invito a que vean el video. Lo primero que deben hacer es colocar el multímetro en la escala de milifaradio, luego colocar las puntas del multímetro en el terminal común y de arranque del capacitor. Después, bueno, observamos la medida, nos está dando 59 microfaradio. Y acá pueden ver una imagen completa, como estamos tomando la medida y allá nos da 59 microfaradio. Otra forma, si usted toca la base del capacitor y está bombada, el capacitor está defectuoso y debe sustituirlo. Usted puede sacar el capacitor y pararlo en una superficie plana. Si el capacitor no se estabiliza, es porque está dañado. Por último, usted puede cargar el capacitor con 110 voltios, luego lo descarga haciendo cortocircuito entre sus terminales. Si las chispas azules están en buen estado, si es verde se está dañando, si es amarillo ya está totalmente dañado. Amigos, llegó la hora de despedirme. No sin antes recordarles que se suscriban al canal para que puedan acceder a esta información y nuevos videos que vamos a estar subiendo con contenido de valor. Hasta luego.